Las plumas y las voces que protegen al poder, hombres y mujeres dispuestos a defender cualquier abuso o cualquier acto arbitrario o resignificar la erosión democrática que vive México para que parezca conquista. Porque para formar parte del aparato propagandístico de la 4T no es necesario el talento, la formación, la congruencia o la trayectoria. Basta con ser un ciervo, basta con limpiar y pulir las palabras pronunciadas desde Palacio Nacional. Basta con repetir las mentiras manufacturadas por el oficialismo para que parezcan verdad. Basta con seguir la línea discursiva marcada por el presidente, por Claudia Sheinbaum y el nutrido clan que les besa las manos. Tras del clickbait aspiran a la fama fácil, no al pensamiento libre o a la independencia intransigente. Los lacayos de las letras ya están haciendo negocios, obteniendo... Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Hola, yo soy su amigo Alberto Muth. Y hoy sé que vamos a escuchar a Denise Dresser. ¿Y hay que decirle que se tiene que empezar a cuidar? Porque esos enojos, esos cambios tan abruptos, pues simplemente le pueden provocar que le pase algo. Y no vaya a ser que le pase o le dé un infarto de tanto enojo que genera en esta señora que siga la cuarta transformación. Y ya no solamente se ha cansado de insultar o atacar al presidente López Obrador, sino que ahora será la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, de la cual, que ella se dice feminista, pues debería celebrarlo con grandes hazañas. En ese caso, les gusta generar morbo, entre otras cosas, porque escucharemos cómo simplemente se la pasa diciendo una y otra vez que simplemente hay mucha gente que opina a favor de la cuarta transformación, que simplemente celebra los grandes logros porque están pagados. Hay que decirlo, no es que esté pagada la gente, simplemente lo puedes ver, lo puedes palpar los cambios de este gobierno que no existía en gobiernos anteriores. Antes de ir con eso, vamos a ver los comentarios que dice la gente, porque le puso Jorge Gómez Naredo. Alguien le debería decir a Denise Dresser que no se enoje tanto, como lo vamos a escuchar. La 4T continuará y las voces que tanto le molestan a ella también. Debería recomendarle serenidad, calma, paz y menos clasismo y soberbia. Porque resulta que la señora menciona que solamente lo que piensa ella y su séquito de unas cuantas personas pseudo intelectuales conservadores de derecha, pues resulta que debe ser lo que debe pensar la mayoría, como siempre fueron en los gobiernos anteriores. Recuerden, la cúpula decía y mandaba lo que se tenía que predicar y inclusive entender. En este caso, los comentarios le pusieron, y otro estilista, ese peinado que lleva es francamente totalmente ridículo. Mis admirados, hay que, ahora sí que hay que, por alusiones personales, recomiendo revirón a esta señora. Vamos a ver qué le dicen más adelante. Vieja, terrible. La cuarta transformación llegó para quedarse políticamente y mediáticamente, así como en redes sociales le guste o no a Denise Dresser y de nada más, cáfila de psicofantes, colifeos y triunferarios del neoliberalismo y los privilegios de una minoría rapaz, mezquina y ambiciosa. Por decirlo menos, que poteste foribunda, tendría el mismo nulo resultado que si sigue expresando con calma su insidia, inconsistencias y mentiras, solo logrará que se la jude más el culo. Hay gente muy inteligente en los comentarios. Qué bien que ya no sirve su discurso de mentiras, Denise, ya no encajas con la nueva realidad. Sigan disfrutando el lobotado, los mismos alasraqui y entre otros. Ah, mira, Javier Lozano, que simplemente son los mismos que a Ose, que les duele muchísimo. Ah, Pedro Ferreira es el de atrás, no lo había reconocido. El robotito, ¿quién será? No sé si no lo ubico, ¿quién será? Bueno, puede ser cualquiera de la oposición, ¿no? Entre otros. Está muy enojados. Ahora sí, ya se descoció, pobre. Está bueno, eso se descoció. Pero bueno, ya lo vieron, amigos y amigas, muchísimos comentarios. Vamos a escucharlo para que veas cómo se desbarata y cómo se descoce Denise Dresser. Y vamos a escucharlo, amigos y amigas, Denise Dresser muy enojada y al borde del llanto, vean lo que dice. Ya pululan en todas partes, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, en las entrevistas de radio, en YouTube, las plumas y las voces que protegen al poder. Hombres y mujeres dispuestos a defender cualquier abuso o cualquier acto arbitrario o resignificar la erosión democrática que vive México para que parezca conquista. Van ganando espacios en medios que se alinean, van sentándose en sillas, acomodaticias, van publicando en páginas que socializan la mediocridad en aras del balance político. Porque para formar parte del aparato propagandístico de la 4T, no es necesario el talento, la formación, la congruencia o la trayectoria. Basta con ser un ciervo. Basta con limpiar y pulir las palabras pronunciadas desde Palacio Nacional. Basta con repetir las mentiras manufacturadas por el oficialismo para que parezcan verdad. Basta con seguir la línea discursiva marcada por el presidente, por Claudia Sheinbaum y el nutrido clan que les besan las manos. Los moneros del bienestar, las lingüistas de las mentiras sinceras, las abogadas del autoritarismo, los académicos de los datos distorsionados, los politólogos del populismo, las dramaturgas de la desdemocratización. Ni siquiera podría llamárseles intelectuales, porque eso entrañaría que fueran capaces de producir un pensamiento propio. Pero los nuevos tiempos no exigen eso, ni su público lo espera. La única tarea que les toca es ser megáfonos de la mañanera, amanuenses del amloañol, orfebres de la obediencia, taquimecanógrafos del tlatuano. Y ocasionalmente mezclar un gramo de crítica con kilos de sumisión para no ser tan obvios. Algunos lo harán por convicción, otros por interés, por oportunismo. El resultado es el mismo, la degradación del debate público disfrazada de supuesto relevo generacional o el combate al conservadurismo, dicen, de los medios comerciales. En los cuales todos y todas cobran, en los cuales todos y todas quieren publicar o aparecer. En los canales públicos del Estado mexicano, donde se parodia a los críticos, pero se guarda silencio sobre los hijos del presidente López Obrador. Donde se denuesta a los disidentes, pero se defiende a los indefendibles. Donde se crucifica a los opositores, pero se paga a los seducidos. En esos espacios de estulticia, la retórica de la posverdad prescinde de evidencia, investigación, cifras y datos, o los tuerce a conveniencia. Para ser orador del obradorismo, el único requisito es perder todo límite ético, todo sentido de decencia, todo engranaje de empatía. No se trata de servir a la verdad, sino de servir al rey o a la heredera. No se trata de analizar la realidad del país, sino taparla cuando te lo pidan. Ojalá los nuevos siervos y las nuevas siervas tuvieran la honestidad de mirarse en el espejo. Se parecen tanto a quienes aspiran a reemplazar. Ninguna clase gobernante puede perdurar sin sus explicadores y sus justificadores. Y los prianistas compraron a los suyos con becas y becarios, contratos y consultorías, tajadas y embajadas. Los capitanes de la cultura se convirtieron en cómplices implícitos de un sistema que tenían la obligación de criticar. Y hoy las plumas de la posverdad cumplen con el mismo encargo. Hoy las columnistas del clickbait aspiran a la fama fácil, no al pensamiento libre o a la independencia intransigente. Los lacayos de las letras ya están haciendo negocios, obteniendo adjudicaciones, recibiendo dinero del erario, viviendo de la publicidad oficial o de los pagos documentados que les envía Claudia Sheinbaum. Y critican a los caudillos culturales del neoliberalismo, pero pelean por publicar en sus revistas o debatir con ellos. Embisten a los medios comerciales, que mantienen su estilo burgués de vida, mientras pregonan su cercanía al pueblo. Pero lo más grave del nuevo cortejo de cabecera no es su hipocresía. Es su pretensión dirigir muros contra el pluralismo y arropar las prácticas revividas del sistema autoritario. Si logran su objetivo, las letras libres volverán a estar en manos de mentes cautivas. Los supuestos relevos generacionales e intelectuales acabarán mimetizando al viejo régimen con sus caudillos y sus clientelas, sus complicidades y sus silencios selectivos. Ensobervecidos por su ascenso veloz al pináculo del análisis y del periodismo, a los nuevos siervos no les preocupa vivir de rodillas. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Denise Dresden, resulta que no le gusta que la gente, perdón, y los analistas intelectuales, que por cierto el presidente López Obrador ha dado la razón, donde simplemente la economía va muy bien, la inflación está controlada, cada vez crece muchísimo más. Ahora sé que todos los países de por sí quieren copiar muchísimas cosas del presidente López Obrador, su gestión de gobierno, entre otras cosas, y la continuidad de la Cuarta Transformación celebra lo mismo. Resulta que los intelectuales que le atinaron que las cosas iban a estar en este gobierno de la Cuarta Transformación, pues resulta ella que dice que son mentirosos y que están pagados. Curiosamente son los que la atinaron, ¿no? Porque si nos ponemos a ver Denise Dresden, luego vemos a Lore de Mola, luego si quieres escuchar al mismo Broso, si quieres escuchar a David Páramo, a Ciro, a López Dóriga, a Azucena, que juraban que este gobierno iba a ser terrible y que no iba a tener presidente en la aprobación que tiene, pues bueno, los mentirosos serían otros y también sabemos qué grupos les están pagando, como tú comprenderás, Denise Dresden, tanto a ti como a Loretito, que están en investigación, recuerden, no ustedes, pero sí la empresa para la cual trabajan, porque parece que están entrangulando al menos muchísimo dinero, que hay que, bueno, hay que decirlo, hay que representarlo y hay que aclararlo, no entienden nada contra la empresa latina, o sea, al contrario, sirve ese tipo de público, porque hay de todo, hay libertad y hay democracia, pero, y si están entrangulando como me imagino que lo están haciendo, pues hay muchos impuestos que no se están pagando y pues que se deben pagar, como debe ser, así como religión, como todos debemos pagar. Pero bueno, ya lo escucharon, amigos y amigas, Denise Dresden, muy enojada, o casi pierde el control, se descoció en plena, en plena, en plena molestia, pero bueno, es lo que hay, amigos y amigas, esto es lo que queda de los fachos y conservadores, que aún se elevan algunos este tipo de lamentable opinión. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, también a su canal de Legión Vanguardia, comparten información para que más gente siente esta noticia, y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayude muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente siente esta información, que obviamente los Sayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo, por su gracísimo espacio, y nos vemos en la próxima.